Y estos carnavales de Pozo del Molle cuentan con un jurado que se ha venido especialmente para decidir cuál es la carroza ganadora, cuáles son las carrozas premiadas y bueno, y las reinas en cada una de ellas que, bueno, es una responsabilidad decían recién muy grande. Primero les vamos a pedir que se presenten, ya que ustedes vienen especialmente para esto, no son de aquí de Pozo del Molle. Exactamente. Buenas noches, mi nombre es Andrés Santi, soy profesor de Comercio Exterior y analista en Comercio Exterior, modelo y DJ, junto con Ana estamos en todo el tema de modelaje, de desfiles y bueno, convocados por la Municipalidad de Pozo del Molle, agradecidos por supuesto de la oportunidad que nos han dado para poder venir acá y disfrutar esta fiesta y como les decíamos de tener la responsabilidad de elegir a La Soberana, a sus princesas y a sus mises que van a representar durante un año a esta tremenda fiesta que realmente espectacular. Estamos muy contentos, muy contentos por el recibimiento que hemos tenido, cómo nos han tratado, cómo está todo armado el escenario, muy organizado, así que muy contentos por la oportunidad que nos están dando. Bueno, Anita, acá como le dicen, la Presidenta del Jurado. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sí, soy Ana Paula Berteadra Peri, soy productora de moda, soy asesora de imágenes, soy maquilladora y soy misology, soy experta en mises y reinas. Bueno, a partir de este jurado que estamos muy abocados a trabajar en la nueva embajadora, el título de La Nueva Soberana va a ser de embajadora, que vamos mucho más allá de una belleza, de algo físico, buscamos una chica que tenga la capacidad de representar a la fiesta, a toda la comunidad de la ciudad de Pozo del Molle, que tenga una web oratoria, una cultura general, vamos mucho más allá de lo que la gente cree que es banal, de un vestido, de un peinado. Estamos buscando a la chica que pueda posicionar en las ciudades vecinas a la fiesta. Tenemos una ardua tarea, tenemos 15 hermosas postulantes, nos ha sorprendido el jurado, la calidad de chicas y la calidez, con lo que nos han recibido muy educadas todas. Bueno, agradecerle a Nora, a la directora de Cultura que estamos aquí, y a la señora Eli Fraga, que fue quien nos recomendó, para que estuviéramos, Eli nos conoció a través de la fiesta nacional de Baniacauda, y sabe mi tercera victoria como jurado, he estado hoy jurado en muchas fiestas nacionales y regionales y sonales donde me llaman. Lo hago realmente desde el alma. Fui la vigésimo tercera, primera princesa nacional de la bendimia LGTBQ+, en Mendoza, representando a mi querida provincia de Córdoba. Lo que me permitió conocer a través de un año, todo mi país junto a mis padres, que en ese momento los tenía conmigo. Bueno, y nuestro modelo, José. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Sí, yo soy José Talone, licenciado en Marketing, dueño de un boliche en Córdoba, y jefe de venta de Mercedes Benz. Creo que hoy es una oportunidad muy grande que nos dieron a nosotros, y estamos, como dijeron los chicos, sumamente agradecidos por esta oportunidad, por esta gran responsabilidad, digamos. Es una gran responsabilidad que estamos teniendo, porque son todas chicas, chicas. Chicas de 15 a 17 años. Entonces, es como que tenemos que hablarles muy bien, y enseñarles muy bien las cosas, porque pueden llegar a terminar frustradas. Y no es la idea. La idea es que sigan compitiendo, que sigan creciendo en esto, que es lo que les gusta. En una charla que le hicimos previamente, le hice un show desde mis vivencias, un coaching, y las chicas quedaron fascinadas porque se venían con mucho miedo, no sabían que eran, son muy chicas, y lo que no queremos es que se lleven un sabor amargo. Les explicamos que no es una competencia contra otra mujer, sino una competencia con una misma. Y muchas dijeron, somos tímidas, y le ganaron la primera batalla a sus timides, le ganaron por goleada. Ya se presentaron, y es importantísimo hacerlo. Desgraciadamente, tenemos que elegir 5 puestos. Tenemos que haber elegido para ser 15, y que algo se lleve en cada una. Pero bueno, tenemos que ahondar. Se nos está haciendo una tarea muy difícil. Hoy nos vamos de acá y nos vamos a charlar, a ver, porque tenemos muchas para cada puesto. Entonces tenemos que ver, como si fuéramos recursos humanos, quién es el ideal para ocupar ese puesto. Las chicas lo entendieron, lo asimilaron, y nos agradecieron. Porque ellos venían con unos miedos muy grandes, como si nos fuéramos a juzgar. ¿Por qué no venimos a juzgarlas? Venimos a ver quién tiene esa lucecita extra. Eso que vos no la podés dejar de mirar. Que le decís, ¿qué tiene? ¿Qué plus es? Esa chica buscamos. Y que sea parte capaz de, lo que dije anteriormente, que puedan representar a toda esta fiesta hermosa, que a pesar del frío de la convocatoria, ha sido increíble la vivencia de la gente, la educación de la gente. Eso hace una fiesta. Y eso tiene que representarse a su nueva soberana, que a partir de mañana cambia el nombre de reina a embajadora. Y hay una gran responsabilidad para esas que son chicas. Es un año que se le tiene que brindar completamente a la fiesta. Van a viajar porque la nueva gestión les pide que las chicas viajen las cinco. Las cinco van a salir a viajar. Las cinco van a representar de la misma forma a su fiesta. Hay muchas fiestas. Yo estoy todos los fines de semana viajando. Hay un fin de semana que hay cinco o seis fiestas. Y bueno, van a poder viajar todas. Agradecer siempre a toda la gente de Pozo del Mose, la calidez y la calidad con la que nos ha recibido. Lo estamos pasando, la verdad, que muy bien. Nos sentimos como si estuvieramos en nuestras propias casas. Agradecer a ustedes también el tiempo de hacernos esta notita y que nosotros podamos contar lo que es nuestro trabajo de jurado. Realmente interesante. Y también las carrozas, ¿no? Que hay que tener otra mirada también sobre eso. También el tema de las carrozas, una producción muy buena. Hemos visto muy buena el diseño, el empeño. Se nota el empeño que le han puesto. Unos diseños preciosos, hermosos, con los mensajes, inclusive, que tenía cada carroza. También una responsabilidad muy grande elegir porque sabemos que atrás de eso hay mucho esfuerzo, mucho trabajo. Sabemos la importancia que tiene, que le da a cada una de las instituciones a las cuales se han encargado de hacer las carrozas correspondientes. Así que también una responsabilidad muy grande. Estamos, que no sabemos qué hacer. Tenemos un, entre nosotros tenemos también el problema de elegir cuál, porque mira, esta está buena, esta está buena. Y realmente una... La importancia que le dieron al reciclado, ¿no? Que usaron, reutilizaron materiales. Que increíble que todo lo que usamos el año pasado, lo que le dimos a otra forma, lo que pintamos a otra cosa, y este año lo volvimos a implementar. Creamos conciencia, creamos cuidado del planeta, que eso es muy lindo. Y la verdad que se nota el amor. Cuando uno hace las cosas con amor, se nota. Y la verdad que la dedicación de la gente, de cada institución, 14 carrozas, es muchísimo. Hay mucho tiempo, mucho tiempo invertido, muchas ganas. Y también que la gente entienda que nosotros tratamos de ver nuestra visión. Que no somos supremos, que cada uno tiene un punto de vista diferente. Pero vamos a tratar de aunar conceptos y tratar de elegir la mejor carroza y la mejor embajadora para Pozo del Molle. A su vez también sumo de que, como nosotros no somos, digamos, de acá, de Pozo del Molle, venimos en un ámbito de neutralidad. Entonces eso también nos da un amplio campo de visión diferente, capaz que a la gente que está acá, que los conoce, que saben, todo el trabajo que han hecho. Entonces para nosotros es como que... Todos trabajan de la misma forma. Claro, es increíble. Todos han hecho el mismo trabajo, se han desarrollado. Igual que el postulante. Nosotros las conocimos en el momento que hicimos la entrevista. No tenemos información extra, nada. Aparte, solo me lo tomo muy en serio en mi trabajo. Porque también estuve en el lugar de las chicas, porque también estuve en los nervios. Y tratamos de estar transparentes y tratamos de ser un jurado amigo. De darle, te brindamos todos los tips que podemos para que la quiza que no salga en esta elección tenga ganas de volver el año que viene o tenga ganas de presentarse en otra elección. Como te dije antes, salen cinco seleccionadas. Dejamos diez afuera. Entonces esas diez chicas quieran seguir participando. Porque no somos nadie nosotros para cortar un sueño a otra persona. Acá simplemente, bueno, es acotado el cupo de soberana. Así que bueno, los invitamos mañana a partir también creo de las 20.30. Vamos a estar haciendo la segunda parte de entrevistas, ya con las chicas vestidas de gala. Y hoy en la noche, bueno, estaremos en la coronación. Hoy en la noche se viene el plato fuerte, que los esperamos a todos. Seguramente va a reventar, va a estar muy lindo. Y bueno, los esperamos. Seguramente va a ser una velada inolvidable. Agradecer, agradecer infinitamente a la directora, a Nora. Infinitamente agradecer. Nos están atendiendo como unos reyes, la verdad. Y al intendente, por supuesto. Que es el que maneja toda esta batuta, digamos, es una realidad. De la mano de Nora, que nos contrató hoy. Y un abrazo grande también al intendente. Y gracias por confiar en nosotros. Y también la importancia de las fiestas a las ciudades chicas. Yo soy de Oliva, que es un poquito más grande. Que tenemos una vida gaucha. Y también la importancia de que nuestras fiestas sean conocidas. Que ese va a ser el trabajo de la nueva embajadora y su equipo de trabajo. Sus princesas y sus misas. Dar a conocer las fiestas. Y que toda la región, la zona y las otras provincias quieran venir a conocer. Hoy, a pesar del frío, la presencia de la gente es increíble. Entonces ya mañana va a haber un poco más de gente. Porque los que vinieron esta noche van a atraer al resto. Nuestras redes también estamos totalmente publicitando todo lo que estamos haciendo en el evento. Volvemos a repetir, el agradecimiento a Nora es infinito. Nora desde el momento cero que me llamó. Me dijo Ana, me gustaría que estés porque te recomendar. Bueno, y vio lo que es mi trabajo. Me pidió que viniera y la verdad que estoy fascinada. No conocía la fiesta. Y la verdad que se nota, vuelvo a repetir, el amor con que se hace. Y el amor es lo que mueve el mundo. El amor mueve el mundo. Así termina el jurado de este carnaval de Pozo del Molle. Que nos ha traído palabras muy lindas. Y que valoran mucho la fiesta de aquí de Pozo del Molle. Muchas gracias. 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 Gracias.